Cuando estés de viaje por Puerto Peñasco y necesites un vehículo de renta, Buffalo Renta Car es una excelente opción, pues cuenta con diferentes tipos de vehículo y a excelentes precios. Comprueba nuestra calidad y servicio en nuestro establecimiento en la Freemont a un costado del Combo Taco. Aceptamos tarjetas de crédito. ¡Gracias!